saludos photoshoperos y bendiciones fotográficas vamos a ponernos al día con topaz gigapixel ahí ese maravilloso programa que como estaréis viendo en estas muestras tomadas de su página web sirve para ampliar imágenes con la mínima pérdida de calidad posible funciona como aplicación independiente y como plugin de photoshop y lightroom tengo más vídeos sobre topaz gigapixel ya pondré algún enlace por aquí debajo en este vídeo lo que quiero hacer es comentar las últimas novedades un nuevo modelo que introdujeron hace tiempo y lo más reciente que es una mejora importante en la reconstrucción o ampliación de rostros vamos a ver todo esto muy bien aquí tengo abierto topaz gigapixel ahí como aplicación independiente voy a arrastrar un archivo a la ventana del programa para usarlo como ejemplo en otros vídeos he explicado más o menos cómo funciona pero realmente es muy simple aquí al principio le indico cuánta ampliación quiero aplicar puedo indicarlo desde aquí en píxeles pulgadas o centímetros o directamente decirle si quiero multiplicarlo por dos por cuatro o lo que sea en este caso pongo por cuatro aquí debajo le especifico qué modelo de inteligencia artificial quiero utilizar para la ampliación aquí hay alguna explicación pero bueno estándar baja resolución gráficos o ilustraciones este tipo de cosas según qué modelo elija puede que el resultado sea mejor dependiendo del tipo de imagen si pulso la tecla espacio veo el antes y el después el antes equivaldría a una ampliación muy estándar muy básica hecha con photoshop o con otro programa si no sé qué modelo elegir puedo hacer clic en el rayito para que me seleccione el que considere más adecuado puedo comparar varios modelos desde aquí para ver cuál lo hace mejor y aquí hay unos parámetros para modificar cómo funciona exactamente el modelo que hayamos seleccionado bueno pues el que han introducido nuevo es este recuperación que está en fase beta está indicado para imágenes muy pequeñas de un megapíxel me parece que dicen o algo así se puede usar con imágenes más grandes pero está optimizado repito para imágenes que estén más bien pequeñitas y además es muy intensivo en recursos pide mucha capacidad de proceso veréis que es lento y de hecho cuando hago clic antes de calcularme la vista previa tengo que indicarle de qué zona pequeñita quiero hacer la vista previa por cierto que esta es una foto de una oficina en la que trabajé en los años 90 y es una foto hecha con una cámara analógica y luego escaneado así que bueno por eso se ve un poco cutre supongamos que quiero ver aquí qué tal lo hacen esta parte de la imagen o ya ves que tarda un poco en hacer la vista previa así que vamos a esperar que termine y aún cuando termina no sé qué pasa que yo tengo que esperar unos segundos más hasta que veréis que de golpe mejora un poco ahora no sé si habéis notado que de golpe se ha definido más no esto sería el antes pulso espacio y esto el después como veis la verdad es que da muy buen resultado para verlo más claro voy a ir a photoshop donde ya tengo este resultado aplicado la imagen completa y la imagen original encima es decir esto es la imagen original ampliada con photoshop con el método bicúbica más suavizada y esto que está debajo es la versión del gigapixel fijaos que se ve muchísimo mejor dentro de que milagros tampoco se pueden hacer no porque hay cosas que no tienen detalle pero por ejemplo esta especie de cable del ordenador o tipo teléfono no de aquellos antiguos lo ha reconocido muy bien incluso la silla también que me he fijado antes fijaos como la textura ha reaparecido y este cajón con papeles también ha conseguido que tenga un aspecto más realista y este cable también que se ve por aquí la verdad es que hace un trabajo muy bueno este nuevo modelo que aunque está en fase beta es una novedad que quería comentar pasemos ahora a comentar la novedad más reciente más moderna aparecida si no me equivoco en la versión 7.4 de topaz gigapixel que es el nuevo modelo de recuperación de rostros ya que si bien topaz gigapixel amplía en general cualquier contenido de la imagen tiene una inteligencia artificial especial para recuperar rostros que lógicamente es una de las partes más importantes de la imagen voy a utilizar una foto que ya usé en un vídeo anterior para que podamos comparar cuánto ha mejorado este modelo de reconocimiento de rostros se trata de esta fotografía que también es de cámara de película escaneada posteriormente la foto estaba desenfocada ya de origen y aunque topaz gigapixel no es que sea para enfocar fotos desenfocadas sí que reconocerá el rostro y tratará de mejorarlo así que veamos qué tal lo hace voy a multiplicar por dos y ahora bueno selecciono el modelo que sea aquí en este caso no creo que tenga tanta repercusión y bajo hasta encontrar recuperación de rostro que voy a marcar a continuación hago clic y lo que estoy mostrando en primer lugar es la recuperación de rostro de generación 1 como pone aquí vale este resultado supongo que debe ser más o menos como el que tenía la otra vez lo tengo aquí en photoshop vale esto es una captura del vídeo donde ya lo mostré yo creo que más o menos es igual puede que haya mejorado un poco y ahora voy a comparar con la versión beta de generación 2 vale hago clic y supongo que notáis que ha mejorado y bastante esto es la generación anterior y esta es la actual para ver mejor la diferencia le voy a pedir que amplíe todavía más le voy a poner por 4 y nos vamos a fijar en los ojos esto es la generación anterior y esta es la generación 2 supongo que notáis una mayor mejora pero lo voy a dejar en por 2 para que veamos mejor el rostro además la versión 2 beta incluye dos modalidades realista o creativo realista intenta ceñirse más a los rasgos originales y en creativo en cambio tengo una versión como más libre no es posible que algunas cosas queden mejor en un modo u otro esto ya es cuestión de experimentar pero bueno vemos ya de momento que la generación 2 ha dado un salto importante en la mejora veamos ahora a un ejemplo más con fotografías antiguas que seguramente sea en el caso de uso más típico voy a abrir una foto antigua para que sigamos inspeccionando el tema de la recuperación de rostros la pongo primero encajada pantalla para que veáis cómo es la foto y ahora me vengo al 100% de visualización y de momento le voy a poner un por dos de ampliación y me vengo al rostro principal de esta mujer que tenemos aquí tengo marcada la recuperación de rostros en la generación 1 esto es el antes y el después la verdad es que es espectacular el resultado es tan bueno que no pega mucho con el resto de la foto que se va a quedar con la calidad que tenía y es por eso que también puede venir bien usar el control deslizante de intensidad de la recuperación de rostros lo puedo bajar un poco para atenuar la calidad que he conseguido todavía como veis estoy haciendo algo si miro antes después pero liga o encaja un poco mejor con el resto de la imagen yo efectos del vídeo lo tendré siempre al 100% para que veamos claramente el resultado bueno si paso de generación 1 a generación 2 el resultado no es que sea muy distinto aunque noto que la piel es como un poco más realista además tengo aquí debajo realista y creativo voy a pasar de realista a creativo al pasar a creativo voy a ponerle por cierto ampliación por 1 porque es que si no no se ve muy bien al pasar a creativo como estaba diciendo noto que está quedando peor en este caso porque ha aparecido esta arruga de aquí y ha interpretado como cabello esto de aquí detrás que es vegetación en realidad esto es realista vale esto era con creativo bueno es cuestión de ir probando pero ya veis que el resultado es increíble vamos a venir a los niños de aquí debajo el chico de aquí esto sería con la generación 2 generación 1 generación 2 el cabello normalmente también lo deja súper bien aunque hay partes del cabello que no sé si lo os ha reconocido y esto la niña antes después también lo puedo hacer con clic en la imagen aparte de con espacio bueno un resultado muy bueno veamos algún ejemplo más ahora voy a abrir una foto con muchos rostros para explicar cómo funciona el sistema para indicarle qué rostros quiero recuperar y cuáles no no lo usaré como ejemplo de recuperación porque tarda mucho en recuperar tanto rostro pero si quiero mostrar el sistema que me permite elegir qué rostros recuperar y de paso saber también cuáles ha detectado y cuáles no para ello vengo a recuperación de rostro marco este botón seleccionar rostros a recuperar y ahora veo en azul los que ha identificado y va a intentar recuperar y en gris casi no se ve pero hay algún recuadro gris por aquí los que digamos que no está seguro porque tienen menos calidad o menos confianza como le llama topaz si quiero que lo recupere hago clic para ponerlo en azul si no pues lo desmarco y no se recuperaría cuando he terminado de indicarle qué quiero recuperar le doy a aplicar y ya puedo seguir con el resto del proceso pero abriré ahora una foto distinta para seguir con ejemplos porque ésta al tener tantos rostros es más lento de recalcular cada vez este modelo de segunda generación además de dar mejores resultados dicen que reconoce mejor las gafas y los dientes no he encontrado ejemplos súper buenos de esto pero veamos esta foto la voy a ampliar por cuatro porque está muy pequeña y la vamos a ver primero con el modelo de generación 1 esto es el antes y el después fijaos sobre todo la patilla de la gafa que aquí desaparece bueno vengo a la generación 2 y reaparece la patilla pero muy finita y si paso ahora de realista a creativo sí que me la ha completado esta es la original y esta es la versión con el modelo creativo fijaos también de nuevo qué bien lo hace con el cabello en general esta es la original y esta es la versión mejorada por último recordemos cuál es el flujo de trabajo desde photoshop para abrir topaz gigapixel como plugin hay que venir a archivo automatizar topaz gigapixel ahí se abre la ventana del plugin y le voy a pedir que me lo amplíe por ejemplo por 4 y fijaos que ya está haciendo también la recuperación de rostro además súper bien esto es el antes y el después con el modelo de generación 1 si paso al 2 que por cierto no lo he dicho pero está en fase beta todavía veo que el resultado es incluso un poco mejor todavía más natural y si bajo y paso de realista a creativo puede que vea alguna diferencia en este caso no sé por qué aparece algo de color quizá porque la foto está así como un poco azulada y a lo mejor se piensa que está en color bueno le doy a exportar adobe photoshop ya la he recibido aquí ampliada y ahora podría por ejemplo pasar la color con el neural filter colorear vengo a neural filters aquí selecciono colorear acepto directamente y como veis en un periquete que he pasado de esta foto con muy poco detalle a esta foto con mucho más detalle y además coloreada gracias a la magia de la inteligencia artificial en photoshop otra novedad que han comenzado a introducir en la última actualización es el servicio gigaprint que servirá para pedir impresiones desde la propia interfaz de topaz gigapixel evidentemente habrá que estar registrado primero en un servicio etcétera pero ahora mismo ese botón sólo aparece si te has apuntado al programa beta o a la lista de espera no sé cómo le llaman y además de momento sólo está disponible para eeuu pero la intención es que acabe estando disponible en más países y que permita imprimir hasta tamaños muy grandes en un papel de alta calidad a todo esto añadir que por lo que he visto han aumentado los requisitos mínimos antes pedían 8 gigas ahora 16 antes bastaba con una gt 740 en el caso de nvidia ahora mínimo gtx 900 de 4 gigas además el modo recuperación este que está en fase beta me parece que necesita al menos 8 gigas de memoria en la tarjeta gráfica así que bueno el programa es cada vez más potente pero también pide más recursos por último lo de siempre si estáis interesados en probar o comprar topaz gigapixel dejaré en la descripción del vídeo y en el blog unos enlaces que son de afiliado así que si los usáis muchas gracias y bueno nada más otro agradecimiento en este caso para los miembros del canal un saludo y hasta la próxima